La semana pasada le contamos como vecinos de la calle 75 en la colonia Prado segunda sección se encuentran desesperados ante la pésima calidad del agua que sale de la red potable pues tiene un color amarillento y con un pésimo olor. La situación tiene casi tres semanas y se ha convertido en una verdadera molestia pues repercute en sus actividades diarias por lo que se rehúsan a siquiera abrir la llave. Ya se reportó la situación ante el Interapas sin embargo no han tenido respuesta alguna por lo que temen que se ocasione algún problema de salud. También repercute en sus finanzas pues tienen que comprar pipas o garrafones para evitar usar el agua de la red. Alfredo Zúñiga Gerber director de Interapas indicó que el problema puede tener varios motivos la edad de las tomas la excesiva cantidad de minerales en el agua extraída de los pozos más profundos contaminación originada por las lluvias torrenciales entre otras sin embargo insistió en que. Aún así es perfectamente potable. Reconoció que sí ha habido varias quejas en esta y otras colonias de la capital y argumentó que se juntaron diversos factores para que esta situación se presentara sin embargo se estará trabajando para mejorar la condición. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.